¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y estamos aquí en Guitarras Custom porque mandé a calibrar y octavar mi LCL que ya necesitaba atención, así que acompáñenme en este video porque estamos aquí en Guitarras Custom octavando mi guitarra Calibrando mi guitarra Calibrando octavando la más buena No, porque octavas en el solo es que se quede Ah bueno, aprendimos todo, calibrando y octavando, ajustando la guitarra Listo amigos, aquí estamos Vamos con la guitarra y aquí Carlos de Guitarras Custom nos va a decir ¿Qué fue lo que le hizo a la guitarra? Bueno, primero voy a contar yo Tenía unos pequeños problemas en el jack Sonaba un poquito, ya empezaba a trastear Ya obviamente después del traste 12 ya estaba un poquito desafinadita Entonces necesitaba su ajuste, su limpieza y todo Así que Carlos nos va a contar qué le hiciste a la guitarra Ok, bueno, entonces ¿Qué le hicimos a la guitarra? Como les contó Sebas, venía con varios detallitos que teníamos que mirar Pero entonces le hicimos todo el trabajo que nosotros realizamos con todas las guitarras que nos llegan Primero hacemos obviamente una medición, un diagnóstico inicial de cómo recibimos la guitarra Porque eso nos da luces de qué debemos, digamos, que atender primero Entonces después de eso hacemos todo el tema de la limpieza general, hidratación de brazo Ahorita tenemos varios productos que ahorita les comento como cuáles usamos y para qué sirven Después de esa limpieza general con hidratación de brazo bajamos los pickups Para después más adelante hacer todo el tema de la entonación Y tenemos por acá uno de los primeros elementos que usamos Que es este reloj de Stumac Que nos permite medir la curvatura del brazo ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos unas medidas estandarizadas También dependiendo de la guitarra Sobre eso obviamente esta tiene el alma por acá Entonces tuvimos que quitar el brazo para poder ajustarla de acuerdo a las medidas que son lo estándar Y lo que necesitaba esta guitarra También después de eso ya hacemos todo el tema de montaje de cuerdas Estiramos las cuerdas bien para que no se nos desafine esa guitarra Y empezamos a hacer todo el proceso de revisar la acción Dentro de la acción tenemos esta herramienta Que esta herramienta nos permite tener diferentes radios Dependiendo del radio empezamos a cuadrar la acción Y esa acción se mide también a través de esta regla de Stumac Que está diseñada para tener diferentes medidas De la misma acción También hacemos un proceso de diagnóstico de nivelación de trastes Para saber si todos los trastes están nivelados Con esta herramienta que nos permite tener varios trastes De tres trastes siempre Y pues obviamente los diferentes tamaños Y eso obviamente nos va a indicar Pues posibles trastes que podemos tener en la guitarra Después de hacer todo eso Hacemos todo el tema de la entonación Hacemos todo el tema de calibrar el tema de los pickups Y a esta en particular le hicimos el cambio de jack Pues porque tenía mucho ruido Cambiamos por un switch scrap Que es el que venía con la guitarra Este es el que viene y le instalamos obviamente el mismo Sebas vino, probó la guitarra Digamos que también la idea es que cada guitarrista Tenga la opción de venir a probar lo que hacemos Para que pues se siente cómodo Si podemos hacer algo otro ajuste Que no se salga de los estándares Y que su guitarra quede en óptimas condiciones Y pues el guitarrista quede muy cómodo Entonces esta guitarra quedó súper bien Es una guitarra que suena increíble Increíble y obviamente le hicimos también limpieza eléctrico Y todos estos trabajos solo tienen que escribirnos Y ponerse en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Y ya nosotros les indicamos cuánto puede valer Y bueno y todo el tema de precios y demás Hacemos también todo el tema de revisión eléctrica Todo el tema de instalación de push pull Como en este caso este ya lo traía Solo le hicimos la limpieza Cambio de potenciómetros, cambio de selector Cambio de instalación de pickups Y muchísimas cosas más Así que bueno si están interesados también Nos escriben Sebas confía en nosotros Confía en ustedes también Y listo amigos Aquí la tenemos Ya me la entregaron Algo que me gustó mucho Es que yo pude venir La probé Bueno primero la dejé Les dije más o menos lo que tenía Que tenía unos ruiditos Que quería mirar un poco la acción un poco más baja Algo que me gustó mucho es que me explicaron Carlitos aquí Dedicó un buen tiempito explicándome cositas que se le podía hacer Del por qué no Algunas cosas no se puede El radio Bueno todo tiene que ver con las guitarras Todas son diferentes Radios diferentes Bueno hay muchas cosas que obviamente acá les pueden explicar Pero entonces él me explicaba Que se podía dejar de pronto bajita No tanto Tocaba mirar dependiendo Entonces bueno vine hoy Ya después de que estaba lista Realmente no le hicimos nada No porque la verdad la acción En serio me gustó Algo que yo quería es que la acción estuviera bajita Y la verdad quedó muy bien Me cuentan que le cambiaron el jack Y todo lo que ustedes escucharon Entonces tremendo Y bueno Fue un trabajo que me gustó Yo a veces ajusto realmente mis guitarras Pero esta como el alma es por debajo Pues se me es un poquito complicado Digamos mi sur Yo la Yo mismo la ajusto Pero viendo Como me dejaron esta Yo creo que después te voy a traer la sur Para que quede Ya a lo pro a las medidas que son Porque en serio Me gustó Entonces si ustedes necesitan Manternimiento Calibración Y todos estos temas Cambios de pickups Puentes Lo que sea Lo pueden hacer aquí en Guitarras Custom Aquí siempre va a estar El Instagram En la rueda de Guitarras Custom Y abajo obviamente en la descripción Toda la información Para que ustedes puedan dejar sus guitarras Dios los bendiga Que estén muy bien Dejen aquí en los comentarios Algo que necesiten saber Y si les podemos responder Así sea en otro video Dios los bendiga Y nos vemos Chao